¡Welcome to Everytime Show! ¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? ¡Welcome to Everytime Show! ¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Hoy estoy súper emocionada porque como muchos de vosotros sabéis, ya, por ejemplo yo, en 12 días ya voy al instituto y al segundo de la vez subo Bripilover, estoy súper nerviosa y ya sé Bripilover, ya sé, que no subo video muy constante pero les prometo que eso va a acabar, lo que pasa es que inconvenientes, pero eso ya va a acabar y Bripilover, no sé si se acordáis que en el video pasado, que si no lo habéis visto, está por aquí arriba estuve hablando sobre un tal proyecto que iba a hacer y no os conté nada pero hoy os voy a contar todo libremente, pero esta va a ser la parte 1 de Bripilover quiero que supáis que esta es la parte 1 porque ya va a haber parte 2 en el futuro así que bueno, ¿ya queréis saber mi secreto? bueno Bripilover, seguramente os estáis preguntando ahorita ni qué haces con tu tablet encima de tu escritorio que como veis, mirad, estoy en mi escritorio y bueno, es que aquí tengo una información mía que necesito para grabar este gran video que es que estoy muy emocionada así que vamos a empezar con el primer punto ¿qué tal si os cuente un poco de qué va el proyecto Erasmus? ¿o qué es el proyecto Erasmus? porque de eso es que se trata este video Bripilover del proyecto Erasmus así que... un coche así que vamos a empezar ¿qué es? ¿what is the proyecto Erasmus? ¿qué es? pues el proyecto Erasmus es un proyecto, un trabajo que ayuda a los adolescentes como más o menos de mi edad o un poco más mayores o de la universidad a cumplir su sueño de ir a estudiar a otro país yo que sé imaginemos que a ti te apetece estudiar en una... en Inglaterra pues con este proyecto te ayudaría a ir a ese lugar que a ti tantas ganas te da para estudiar por eso es que este proyecto es tan importante para mí y para muchos adolescentes que les gustaría vivir esta experiencia y os estaréis preguntando ajá Britanny, pero ¿qué lugares puedes visitar con el proyecto Erasmus? cuando tú eres mayor, por ejemplo mayor de edad, que ya vas a la universidad tú puedes escoger, por ejemplo me gustaría ir a tal lugar obviamente si tus notas son excelentes porque para este proyecto tienes que tener unas grandes notas y portarte muy bien por Pilover también es muy importante entonces imaginemos tú quieres ir a Inglaterra, ¿no? de viaje tú puedes becar o pedir para ir para allá pero ya es tu suerte si tienes toda buena tu solicitud, ya es tu suerte por ejemplo, mi proyecto Erasmus al que yo voy a estar asistiendo puede ir a obviamente España a Austria a Turquía a Turquía y por último a Italia que estoy muy emocionada ay, se me acabó la, se me apagó la tarde y siempre, pero ver, estos son como los lugares donde puedes visitar con este gran proyecto y os estaré preguntando Britanny, pero ¿cuándo es ese proyecto? pues eso mismo me preguntó no mentira yo ya más o menos sé, pero por eso os he dicho que va a haber parte 2 porque aún no me lo han aclarado bien o sea, yo sé que voy eso es lo que sé yo sé que voy y pues estoy muy emocionada y este proyecto lo vamos a estar haciendo en noviembre de este año Britpilovers del segundo de la ESO porque supuestamente son más mayores porque en primero de la ESO obviamente no lo podíamos hacer primero porque era como la primera vez que ibas al instituto estabas como un poco, o sea, no estabas como aquí ni allá estabas como pensando un poco cómo es el instituto pero ya en segundo como tienes un poco más claro una, siempre tiene que haber una interrupción en nuestros videos tienes que tener como que lo tenemos más claro que es el instituto entonces ya viajas en segundo de la ESO entonces yo viajaré en noviembre a Italia Britpilovers como os he dicho pero no viajaré a Italia no viajaré, o sea, sí que viajaré a Italia Britpilovers no sé qué estoy diciendo me refiero a que voy a viajar aquí a la bota, esa pelota que estáis viendo la bota, sabéis que como que Italia es como una bota y pues yo voy a estar viajando a la pelota de la bota o sea, así sigue a Britpilovers oye, no, 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 no y es que de verdad tengo demasiada emoción Britpilovers pero hay muchísimas cosas que yo tengo que contar muchísimas anécdotas que pasan con este proyecto creo que el primer punto se ha entendido, ¿no? los primeros puntos han sido qué es el proyecto Erasmus o sea, para qué sirve este proyecto y también cuándo hacemos el proyecto yo creo que esos dos puntos se han entendido bastante bien, ¿no? ¿qué tal si grabamos algunas anécdotas muy divertidas y chulas que me ayudaron a ganar este gran proyecto? para empezar este tercer punto quiero decir que este proyecto se hizo o sea, yo estoy muy emocionada de haber sido seleccionada porque ese proyecto se hizo entre como 100 niños o sea, de todo primero de la de Sobriclovers le damos como 100 todo primero de la de Sobriclovers y de ellos escogieron a 4 personas entre ellos yo, mi mejor amigo y dos amigos más que de verdad me caen súper bien así que bueno, voy a ir cogente y conozco qué es lo que nos gusta aquí Britpilovers qué es lo que nos gusta y bueno, ahora sí vamos a por las anécdotas vamos a empezar con la primera anécdota, ¿ok? que la tengo aquí apuntada a todo Britpilovers porque sabes que a mí me gusta tenerlo como que todo, ¿vale? vamos a empezar con la primera anécdota ¿cuáles eran estos requisitos? o esta como solicitud para entrar pues primero tenías un 20% era obviamente tener buenas notas eso era obvio y como este proyecto se hace en inglés o sea, la mayor nota que cuenta es inglés porque cuando vas a otro país el idioma donde nos vamos a estar comunicando va a ser inglés entonces en inglés tienes que tener muy buena nota entonces el inglés vale un 30% ya, si tienes un idioma extranjero por ejemplo, el valenciano que por donde yo vivo es muy en el estadio valenciano francés, que también hablo hablo un poquito de alemán inglés o sea, esos dos idiomas son como los 5 es como un 5% te dan como que para levantar como que oye, si hablas como otro idioma te ayudamos es como un 5% de idiomas extranjeros ya luego, obviamente que los profesores digan cosas buenas de ti tampoco es que como que es como que decir como que oye, esta niña se porta mal no, me refiero que tú te comportes bien porque para ir a Italia te tienes que comportar muy bien Bripilores o sea, que tienes que no puedes estar ahí a las 6 de la mañana así despierto molestando a los vecinos como que no, Bripilores tienen que comportarte muy bien por eso es que como que no sé qué está pasando por eso es que cogen a niños que se portan muy bien para poder llevarlos porque imagina los Bripilores es como tienes que coger avión o sea, ¿sabes qué es eso? tenemos que coger avión para llegar a Chile o sea, yo estoy súper emocionada y ahora ¿cómo nos eligieron para este proyecto? o sea, ¿cómo nos dijeron? estos cuatro niños son los justos son los que tienen que ir a este proyecto pues este proyecto lo dijeron a base de una carta de solicitud que teníamos que enviar yo os voy a dejar porque creo que obtengo la carta de solicitud por acá si queréis podéis pausar el video para leerla o seguir viendo el video esta es mi carta súper morada y rosada súper bella y esa carta esa carta esa carta la teníamos que imprimir y dársela a la secretaría informativa que era donde como que vamos a ver cuántas ganas tiene este niño de ir a este proyecto porque obviamente tenías que tener como mucho entusiasmo como veis yo en la carta digo como que me encantaría aprender nuevos como idiomas nuevas culturas porque a mí Bripilores eso me encanta y también teníamos que hacer otro que era un logo vale yo os voy a dejar el logo que ganó Bripilores este logo que está aquí es el que ganó y es el que va a estar saliendo por todo el mundo del nuevo proyecto Erasmus lo hice yo con una amiga que si me estás viendo Paula te amamos besitos para ti y con ella yo hice este logo y la verdad nos fue súper bien ganamos el logo y ese logo había que hacerlo Bripilores porque obviamente para el nuevo proyecto Erasmus había que tener como un boom como que este es el nuevo logo ¿me entendéis? como que vosotros creo que me entendéis era como que que ellos vean el proyecto Erasmus y digan oh my god yo quiero ir este logo está perfecto aparte que ganó otro logo que os lo voy a estar dejando por acá también un logo que la verdad no sé si yo lo hizo pero si estáis viendo quién lo hizo si los que lo han hecho me estáis viendo la verdad os quedó súper chulo y súper lindo y claro pero estos logos habían como que hacerlos a juro porque era como que obligatorio yo la verdad lo pasé súper bien haciendo el logo y Bripilores os cuento mi amigo y yo mi best friend que si me estáis viendo un beso I love you estamos un poco como que crazy tenemos unas ganas de ir y había mucha gente como que que siempre Bripilores si hacéis un canal de youtube os recomiendo no grabar de días porque medio mundo quiere pasar con su moto bicicleta y de todo y claro en otros muchas veces nos decían tipo oye no si duisionéis tanto porque luego si no vais o sea era como que gente que quería ir pero no los dejaban entonces como quería pagar su su como descontento en nosotros y nosotros como que I'm going to go era como que voy a ir yo tengo fe en mí y al final sí que vamos Bripilores os voy a estar mostrando aquí está como donde dice obviamente voy a tapar los nombres de los otros chicos y mi nota también porque no quiero que veáis mi nota no es necesario solamente quiero que veáis mi nombre en la solicitud y claro Bripilores este es el proyecto que yo estoy diciendo ¿por qué estoy diciendo que hay parte 2? porque primero no sabemos cuánto tiempo nos vamos a ir o sea tal vez nos vamos dos semanas una semana yo que sé mucho tiempo entonces no sabemos más o menos cuánto tiempo vamos a estar en ese mundo no sabemos cuánto tiempo vamos a estar eso sí yo espero que nos lo yo espero digo yo creo que nos lo vamos a pasar súper bien y quiero mandar algunos saluditos Bripilores que los tengo por acá porque hay mucha gente que me escribe y yo como que I love you o sea me encanta tengo algunos saluditos aquí déjenme que los busque y contarme Bripilores venga os toca yo ya he hablado mucho contarme que habéis hecho este verano yo nada interesante estudiar ir a la playita a la piscina estar de relax vamos a ver oye Bripilores que si no habéis visto mi video de 10 tips que tiene que estar durante el instituto como dije antes o sea tenéis que verlo y aquí están los comentarios de algunas de las personas que me escribieron en Pideybiris oye si no habéis visto tampoco o sea yo aquí dando spam publicidad también si no habéis visto de probando las bebidas más extrañas de Japón saben muy buenas vamos a saludar a una chica aquí que me escribió que bueno que regresaste soy nueva suscriptora se llama Vale Sanabría eso me encantó tu comentario la verdad me dio como muchas ganas de seguir como que me animó a seguir y gracias a todos ustedes los que me siguen porque como dije en el video pasado o sea prácticamente vamos a llegar a los mil suscriptores porque como que todo el mundo se suscribe ya somos 884 seguidores estoy muy feliz por eso y por todo lo que me habéis ayudado porque yo siento que por mucho que yo me haya ido por cosas mías siento que aún seguí suscribiendo YouTube me sigue promocionando y es como que me gusta porque a mí la cámara me gusta o sea yo esto de grabar no lo siento como un trabajo como un ay que fastidio grabar yo siento como que voy a grabar que emoción igual que el proyecto pues yo me siento igual BipiLovers y bueno ahora vamos a conectarlo tú y yo usted y yo nos vamos a conectar ¿qué has hecho este verano? cuéntame un poquito de verdad interesante ¿en serio? bueno me encantó es que yo yo he hablado bastante y ponerme en los comentarios como que Brittany yo también voy a hacer este proyecto o Brittany yo tengo mucha emoción y también decirme a qué grado vais a pasar ahora o a qué curso vais a pasar yo voy a empezar a yo voy a pasar yo voy a pasar a segundo de la ESO BipiLovers segundo y ya sé a qué clase voy voy a segundo B ayer a las 12 justo nos pusieron con quién íbamos bueno con quién íbamos no a qué clase íbamos y yo estoy muy emocionada BipiLovers creo que no me queda nada más para contar hay un saludito a mi profesora de inglés Romima Romima Romina we love you you love me I love you mi profesora de inglés es la persona más buena del mundo o sea si la conociera es en persona la amo la amamos todos en clase y bueno BipiLovers creo que hasta aquí va a llegar este video porque creo que estoy como yo sabes que si me pone la cámara enfrente empiezo a hablar y no paro así que bueno espero que os haya gustado este video este nuevo proyecto que voy a hacer y como he dicho antes escribirme en los comentarios si vais a hacer un nuevo proyecto a qué curso vais a pasar que a mí me encanta responderos daros un abrazo a los primeros que llegáis me he quedado sin bot me encanta contestaros un cocho otra vez me encanta ver lo que me contáis vuestras anécdotas me encanta y acordaros de seguirme en Instagram en TikTok vamos a hacer una cosa BipiLovers TikTok me dice que hasta que no tenga 13 no puedo entonces cuando tenga 13 BipiLovers van a ver videos de TikTok pero tranquilos mientras no se van a aburrir porque Instagram está porque no le he así como he dicho vayan a seguirme en mis redes sociales que son Instagram y TikTok que no sabemos cómo se va a llamar pero dejarme ideas de cómo queréis que se llame mi TikTok nuevo y acordaros obviamente de BipiLovers de darle a la campanita darle a la suscripción que está ahí abajito del botón rojito también darle un tremendo like que me ayudáis muchísimo dándole like y obviamente compartir con todos vuestros amigos y ahora sí música maestra muy buena oye estoy demasiado emocionada música maestra y muchos aplausos que nos lo merecemos todos bye nos vemos en el show hola chicos ¿cómo estáis? ¡Gracias!